Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te indique cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Sube, sube Quiero bien bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos de ese De eso vendámelos, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy tranquilándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que esa beba está buscando de mí Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe You'll never shine, Shhh si no espero Hey now, you're an all-star Chribime, guarda your game on Go play Hey now, you're a rockstar Hit the show on, get paid You are birthday sister ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal